bienvenidos a otro vídeo más muchísimas gracias por ver mis vídeos por darle like por comentar la verdad que se los agradezco muchísimo y el vídeo de hoy les voy a estar mostrando mis productos favoritos de la farmacia y que son muy muy económicos la mayoría cuesta de 10 dólares o menos estos productos a mí me han funcionado de maravilla y estoy segura que si ustedes deciden comprarlo también les va a funcionar de igual manera y si quieren ver cuáles son esos productos los invito a que se queden en el vídeo muchísimas gracias por ver y lo veremos en el siguiente vídeo chao lo que les voy a estar mostrando es mi base de maquillaje favorita y es esta de Maybelline True Match y mi color es en el 4W esta base me gusta por dos razones la primera es es mi color exacto yo siempre va a estar encontrando mi color exacto en la farmacia porque ellos no tienen para uno probarse la base ellos no tienen eso y nunca sé cuál es mi color pero este sí que lo encontré otra cosa que me gusta de esta base es que me cubre las imperfecciones perfectamente y me encanta esta base y esta base la encontré en Target por $8.99 si ustedes deciden probarla no se van a arrepentir lo que les voy a mostrar es mi corrector favorito y es este de Maybelline este es el que uso para cubrirme las imperfecciones de esta parte de mi rostro este es lo que usé hoy y también lo recomiendo porque es muy muy bueno también este concile es muy bueno para cubrir imperfecciones pero solamente hay que comprarlo en un color que sea más a tu piel este no lo uso para cubrirme las imperfecciones porque es muy muy blanco para mi color solamente lo uso para iluminar esta área tengo otro que es más oscuro que este lo siguiente que les voy a estar mostrando es mi polvo favorito y es este de Fremont Londo es tan lúcido este lo uso después que me pongo mi base de maquillaje y quiero secarme la base o quitarme el brillo este es lo que uso y hace muy muy bien su trabajo para el precio que sólo cuesta $5.99 es de muy buena calidad y lo recomiendo ahora les voy a estar mostrando cuál es mi producto de las cejas favorito y es este de MIX y este me gusta porque la textura es bien bien fácil de trabajar con tu ceja segundo que me gusta que es bien bien oscuro y me encanta como me dejan la ceja esto es lo que yo utilicé hoy para hacerme las mías se ve así tal vez puedan apreciar y este producto es muy muy económico este yo lo encontré en Target por $5.99 y trae muchísimo trae dos colores pero a mí me gusta usar el más oscurito siento que se me ve mejor y este producto lo recomiendo por si no dije el precio este me costó me costó $5.99 y ahora les voy a estar mostrando mi sombra favorita y es esta paletita de Maybelline esta paleta me gusta porque me puedo hacer cualquier look si me quiero hacer algo dramático o algo así con esta paleta me lo puedo hacer y esta paleta lo que pagué por ella fueron como $10 en Target la mayoría de estos productos yo los consigo en Target porque encuentro que son un poquito más baratos y se ve así y la recomiendo algo que les voy a mostrar son mis rubores favoritos y esta paleta de E.L.F. me encanta porque trae cuatro diferentes colores también son muy muy pigmentados y mi color favorito tiene que ser este estos dos de abajo este me gusta porque no es tan encendido es algo muy muy natural y la recomiendo es muy muy hermosa esta paleta y lo que pagué por ella fueron $6.99 se ve así y me encanta se ve así les voy a mostrar cuál es mi máscara favorita y tiene que ser esta de L'Oreal esta me gusta porque el cepillito es bien bien flaquito también me gusta esta máscara es que es sumamente negra también yo siempre tengo dificultad para ponerme máscara en las pestañas de abajo porque siempre que lo hago con otra diferente a esta siempre me termino lastimando el ojo y como este es bien flaquito el cepillito no tengo ese problema y por eso esta máscara me encanta y esta máscara lo que pagué fueron como $9.99 si no me equivoco en Target pero para estar segura lo voy a poner abajo todos los productos lo voy a estar poniendo abajo lo siguiente que les voy a mostrar son productos de los labios y la primera cosa que les quiero mostrar es el Lip Butter de Nivea y es en el sabor Raspberry a mi me gusta este producto porque me deja los labios bien suavecito como yo siempre uso labiales mate siempre ando los labios reseco y siento que esto me ayuda muchísimo y por dentro se ve así y huele muy muy bien y lo que también que me gusta es el empaque que se ve muy muy lindo y este también lo recomiendo este cuesta como $2.99 pero ellos siempre tienen una oferta en la farmacia que te lleva $2 por $5 y también lo recomiendo otra cosa que les recomiendo son tres labiales también les recomiendo estos dos de NYX que estos ya los había enseñado anteriormente en mi último haul y estos me gustan porque el color es hermosísimo como pueden ver estos se parecen a los labiales que ha sacado Kylie Jenner que cuestan como $25 o $30 no tengo idea pero que son extremadamente caros pero estos son muy similares a eso y estos solamente cuestan $5.99 y me encantan y los recomiendo otro producto del labio que recomiendo es este de Milani en el tono 26 Mule este me encanta porque si te quieres hacer un maquillaje bien dramático y quieres algo sabe en los labios este funciona de maravilla es así de hermoso yo no sé si se puede apreciar pero este color es hermoso y siempre lo uso y huele sumamente rico y este cuesta $5.99 y estos han sido mis productos si este video le gustó déjenmelo saber en los comentarios si este tipo de video le gusta por favor también déjenmelo saber muchísimas gracias por ver este video y lo veré en el siguiente